Sale pues, comenzamos. Somos sus amigos los de la 9. Somos conmigos, J3. Vamos a presentarles este corrido que dice el corrido del nene. Saludos al compa Paco a las cámaras. Compadre en el audio. Suena. Como comenzar un buen corrido, si la canción no tiene sentido. Pero no tengo un amigo, el nene es muy decidido. No le saca una buena pisteada con amigos y camaradas. Pasándole a ser, de abajo empecé. Déjenme decirles que se siente bien. Que ya lo ven. Que yo con la ira parede, mi cuello aquí te esperó a las seis. Salimos de San Francisco, de suerte y por el camino. Gritamos un hombre, quisquito. Dale gritos, los de la 9, haciendo ruido. Muy bien me cuido, porque las envidias no saben dormir. El nene me creen. Yo la vida me la llevo bien, la familia y mi interés. No hay malas vacaciones, evitamos malas acciones. Asegura dolor, en buenos tiempos, eso creció, ya se creció. Pero aguerrido, del mal me pijo. No hay que arrepentirse, si eso ya pasó. No hay que arrepentirse, si eso ya pasó. No hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse, no hay que arrepentirse. Saludos pa'l cuquis y demás, sabes que andamos al tiro. Buena que te botes frío, pasándola de lo mejor. La champañita, con esa losita. Y de la buena, ahí se la lleva. No hay que arrepentirse, si les mencionara que el nene se fue. Pero así es él. Vamos a terminar un buen corrido. Si la canción ya se dio al finito. Pero al rato le seguimos. El nene se ha decidido. Que ya es hora de despedirnos. Será mañana, o ni mañana. A veces, quién sabe. No se le raje. Porque las carreta se quedan a medio camino. Tres, un.